Este fue un gran año. Comenzamos a transitar un camino de unidad, de fraternidad, con el norte fijo en el porvenir. El día que me pasa por aquí es el que se nos está pensando en el futuro, pero a ti es el que vamos a tener dinero. Y aquí vamos a hacer un nuevo plan de unidad, un plan de unidad, un medio, unidad, un país, un país, un país. Y aquí vamos a hacer un plan de unidad, un país, un país, un país, un país, un país, un país, un país. Escuchamos la palabra de los protagonistas, del día a día, en el trabajo con los vecinos. Porque allí te toca la puerta al vecino, y lo ves en el boliche, y lo ves en el almacén, y lo ves en todos lados. No trabajás por la televisión, como se hace acá. En el interior nos encontramos con la gente todos los días. Pero a mí, ¿sabes? Lo que me interesa es que gane el partido. No me interesa a quién. Que gane el partido y que todos estemos unidos por el partido. Nosotros vamos manejando las cosas. Tenemos un proyecto Salto muy lindo que lo vamos a trabajar. Junto con esos 20 años que hoy está festejando Rivera, del proyecto Rivera. Salto próximamente también va a seguir festejando. En la próxima intendencia es el Salto y el Partido de Ronaldo. Porque tenemos un proyecto que es real, es verdadero, tiene un compromiso y tiene una planificación. Así que se viene desarrollando con un equipo de trabajo. Y felicito a quien hizo este encuentro de Diles. Una cosa que yo lo he reclamado permanentemente, se lo he dicho a través de Viera. Que lo primero que hay que hacer es hablar con los de Diles, que son los que juntan los votos. Y los dirigentes de primera línea, porque también están los de Diles, pero también ellos que perdieron. En la carrera son dirigentes de primera línea y sacaron una lista. ¿Por qué no hablar con ellos? ¿Por qué no preguntarle cómo se puede hacer para mejorar las cosas? Estamos esperando que se decidan un poco quiénes van a ser los candidatos. Porque es natural que la gente pregunta, etc. Pero tenemos algo muy claro. Defendemos al dirigente ese, al ciudadano común, que nos confía el voto, que está todo el día en nuestro grupo trabajando. Que está siempre al pie del cañón para tratar de, con esfuerzo y sacrificio, levantar a nuestro querido Floresso Partido Colorado. Y cada vez que recorres Montegué y ves los asentamientos y la periferia, te das cuenta que falta el Estado. Que hay un Estado océano. O sea que sí necesita, necesita a los Diles vallistas. Yo creo realmente que es muy importante el trabajo que hacen los Diles, el trabajo político y el trabajo de gobierno. Y lo más importante, el orgullo más grande que tengo después de 10 años como intendente, fue haber además dado seguimiento a esa idea. Que no se muriera como tantas veces ha pasado en el país. Que no solamente trabajamos para todos desde el gobierno, sino que nos interesa desde lo político, la opinión y la incorporación de todos los vecinos de la Vivera. Que vean que pueden sumar, que pueden sumar energías, que pueden sumar buenas cosas para nuestra comunidad. Tenemos un presente complicado, un presente bastante difícil. Pero tenemos un futuro fantástico. Tenemos diputados de no más de 45 años. Con una experiencia vasta. El desafío es no perder ese contacto y renovarlo en cada oportunidad. Los directores colorados rindieron cuenta de lo actuado. Porque el ejercicio de la política es estar al servicio de los ciudadanos. Tomamos la responsabilidad irrenunciable de acompañar a los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro partido. Y sin dudas, el futuro de nuestra república. Hoy, cuando todos decían que no iba a haber elección, que no íbamos a poder, estamos aquí, bajo agua, como está el partido, pero luchando, peleando, como corresponde, por nuestras convicciones. Porque aunque nos den un 6%, un 5%, vamos a seguir acá peleando junto a todos ustedes. Tenemos más de 5.000 jóvenes en todo el país. Hemos requerido el esfuerzo de todos. Hemos visto cómo todo se ha ido conformando, todos los grupos han ido avanzando. Y tenemos el desafío de llegar a la elección del 4 de noviembre con la fraternidad, con la competencia también. Pero nos tenemos que poner a trabajar a partir del 5 de noviembre en que la juventud del Partido Colorado contribuya de gran manera al futuro del partido. ¡Vamos arriba! ¡Viva el Partido Colorado! Ellos renovaron la esperanza, nos mostraron que no debemos caer en la resignación y despertaron la rebeldía. Tuvimos un comité ejecutivo de puertas abiertas, recibiendo y escuchando a miembros del gobierno, de partidos de la oposición, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones internacionales o ciudadanos, con inquietudes que vieron en este partido, un canal de diálogo, de intercambio y responsabilidad democrática. Propusimos en los temas que le importan a los uruguayos, trabajamos para combatir la corrupción y fomentar la transparencia en la política. Promovimos el debate de ideas y de los temas que preocupan para el futuro como sociedad y como partido. Defendimos el trabajo de nuestros legisladores, que día a día se ocupan y preocupan por defender nuestras ideas y el bienestar de todos los uruguayos. Cambiamos nuestra imagen como partido, para acercar el sentimiento que nos une a los ballistas, a los colorados. Renovamos nuestra página web, inauguramos canales de comunicación y el desafío continúa siendo extenderlos, para llegar a todos. En el horizonte del próximo año, pondremos los esfuerzos en generar ámbitos de formación política. Sentaremos las bases para pensar en el Uruguay de futuro y que queremos, y el cual le propondremos a los uruguayos para transitar todos juntos el camino al porvenir. Porque todavía sobre los escombros que el fuego calcina y purifica, se alzarían las ideas inmunizadas, señalando al inquebrantable esfuerzo del vallismo. Bandera impersonal y patriótica, el nuevo deber de defenderlas con más empeño que nunca. Porque son buenas, porque son sinceras, porque son fuertes, porque son invencibles.